Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Choqueros Destructor Tenemos el petardo magnífico, petardo gordo y una nevera de polispam que no sé si aguantará En vídeos anteriores ha aguantado un monitor, ha aguantado un móvil, ha aguantado más cosas Pero ¿aguantará una nevera? Suena mucho este petardo, sí Pero ¿aguantará esto? Vamos a verlo a continuación aquí Vamos a ponerlo aquí, en nuestra silla, que ha sufrido un percance en episodios anteriores Que ha roto la balda de madera, pero no ha roto lo que es la pantalla Samsung ¿Vale? Los móviles Samsung sí explotan, pero lo que es el monitor no Con lo cual vamos a explotarlo, vamos a ponernos de zona de seguridad Y ahora vamos a ver cómo queda esto, que tiene que ser impactante, ver cómo se rompe esto Vamos allá ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Que va, que va! ¡Que va! ¡Esta se da igual! ¡Pum! ¡Que va, que va, que va! ¡La nevera, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! así que dejen su like que ayuda bastante, hasta la próxima